saluditos gente que tal que tal bienvenidos a un nuevo video mas del cotcito muchachos y una vez mas diciendo que estamos en la nueva temporada numero 9 del 2022 los zombies regresan muchachos tenemos dos modos de juego en modo zombie gente el clasico y el ultimo asi que vayan y jueguen su modo zombie muchachos que por cierto yo ya jugaré en un proximo directo digo video que te hablan de directo y pues nada ha salido ya nueva ruleta muchachos de la swordfish legendaria aquatic slayer de leyenda muchachos ok ya entonces esta muy buena esta ruleta y pues he estado viendo ahí unos adelantos y cositas asi de algunos streamers que ya lo tenian a sus cuentas que estuvo muy bueno la verdad este me intereso mucho esta ruleta pues entonces aqui ya la tenemos ya salio y pues le vamos a dar a conseguir no le vamos a dar a conseguir ahí la tenemos muchachos la swordfish es un arma que yo personalmente no utilizo mucho eh pero si es buena asi que pues si la sabes usar te va de de pelos esta esta nueva swordfish gente ahí lo tenemos muchachos ya y la skin tambien es muy bonita el skin parece legendaria pero no solamente es excepcional nada mas gente y pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos bueno chicos hice una pausa porque me faltó descargar algunos skins y pues ya la tenemos descargada tambien me cambie el skin y pues vamos a estar viendo entonces las skins que nos otorgan en esta nueva ruleta que se llama azote de los mares gente ya antes de continuar tambien habia salido una nueva ruleta vida y muerte como estan viendo aqui pero pues no me interesa mucho la verdad asi que lo voy a omitir por esta vez y vamos a ir pues a esta nueva ruleta como ven aqui por ejemplo me cambie este skin como para que haga un poco de juego con el emote vean el emote esta muy chulito esta muy bonito la verdad me gusta el emote sinceramente y pues nada no genial luego tenemos aqui un paracaidas ya un paracaidas con la temática de unos caballitos de mar que se ven muy bonitos la verdad ese ese color celeste con dorado le cae muy bien que le cae muy bien ahí tenemos la ballesta aquí tenemos el na45 muchachos si me sale esta skin posiblemente voy a tener la primera skin excepcional de esta arma de la ena porque no tengo ningun skin excepcional de esta arma la verdad luego tenemos aqui un pequeño aerosol ya di un pez con luz esos peces que viven en el fondo del mar y tenemos aqui un skin de un cuchillito de un cuchillito vean ahi todo bonito luego tenemos aqui el item que nadie quiere no el marco de presentacion que es muy probable que me termine saliendo y tenemos aqui un carrito que el carrito si esta elegante esta muy bonito ya esta muy bonito la verdad el carrito luego tenemos la skin del personaje que es el jackal no ahi es el jackal aquatic ripper no dice pero vean que que personaje mas elegante eh seria bonito si aqui en la parte de abajo de su de su capa pues no se como que tuviera efecto asi de 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 agua no como por ejemplo el efecto este del del carro asi vean seria genial elegante y por otro lado tenemos la swordfish aquatic slayer como estan viendo ahi muchachos un arma bonita por donde la miren pero miren que hermosa arma muchachos vamos a estar viéndola aqui en primera persona como estan viendo ahi lo vamos a alejar un poquito para que se vea lo mas lo mas posible ok ahi lo tenemos cuando estamos paraditos aqui apuntando ya aqui corriendo y aqui pues la vamos a estar inspeccionando esta nueva swordfish legendaria muy bien y pues nada ahora si vamos a darle entonces vamos a intentar sacar que son las skins que me interesan pues obviamente el emote me gusta el emote esta enea si me sale tambien para la coleccion y la skin del personaje muchachos ok salga lo que salga gente no me voy a exceder mas de 3 tiros no me voy a exceder mas de 3 tiros vean aqui tengo una tarjeta de cp que me va a costar un cp el primer tiro asi que pues que sea lo que godcito quiera y que nos dea nuestra skin a su gusto muchachos asi que pues vamos a hacer el intento deseenme mucha suerte aunque pues ya saben como es mi suerte pero pues al momento de que ustedes esten viendo este video les deseo mucha suerte tambien en sus ruletitas y aun no le han tirado asi que vamos a darle entre 2 1 vamos alla a ver que nos da uy miren nos salio mas descuento hubiese salio en la tercera eh uy nos dieron la lna muy bien ya tenemos armita excepcional de de esta clase de franco aunque nunca lo vamos a utilizar pero hay hay para la coleccion muchachos parece como si tuviera ya la skin en diamante no parece parece nada mas ahi le vamos a dar a continuar tenemos aqui segundo tiro que nos salio con descuento muchachos ya al momento hemos gastado un cp osea literalmente nada y ahorita vamos a gastar 30 mas a ver que nos da que nos da la ruletita papus ahora denme el emote seria bueno si me das el emote aunque no creo para caidas como no y pues este es el ultimo y pues si no me alcanza para el ultimo oye muchachos me acabo de comprar 880 cpcitos ok pues ya tenemos ahi 920 y vamos a aprovechar tambien el eh como se dice vamos a aprovechar el bonus que ya les habia hecho un video anterior del evento de recarga muchachos asi que vean si nosotros marcamos aqui ha regresado el evento de recargas eh ahorita hemos recargado 800 cpcitos pero si recargamos mas de 1000 cpcitos muchachos nos van a estar otorgando 175 mas en total 210 cpcitos mas y es algo que no quiero desaprovechar entonces vamos a hacernos una recarguita mas ahi esta gente humildemente ahi se me fue todo mi dia jaja ya entonces pues vamos a comprarnos la vez vean ahi podemos canjear todo lo vamos a dar aqui canjear todo gente y nos dieron 255 cpcitos ahí lo tenemos muchachos ya recuerden que si quieren canjear este de aqui el de 480 tienen que comprar literalmente todo esta barra para que te dean 350 cpcitos adicional pues es un punto extra no ahora tenemos gente mas de 1000 cp muchachos que barbaridad 1595 cp y yo solamente me voy a dar me voy a osea voy a girar una vez mas y espero espero cochito que me deas algo muy bueno ya que gaste mi dinerito acabo de gastar mi dinerito en ti y espero al menos dame el emote de los peces o el personaje jacal o ya como minimo dame el carrito no te pido mas las otras 4 son son literalmente basura y no lo quiero asi que esta en estos 3 asi que pues ahi estamos ultimo girito y pues nada esto ha sido la ruleta azote de los mares muchachos es que ya ca esta tonteria jajaja bueno 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 la dejamos ahi no pienso gastar un poco mas no pienso gastar nada mas y pues esta ha sido la ruleta el azote de los mares muchachos no me ha ido muy bien la verdad espero que a ustedes le haya ido mejor y pues nada vamos a terminar entonces vamos a terminar dándole un tirito a esta ruleta que les parece solamente un tirito de 20 como para irnos con para no irnos con el mal sabor de boca no? a ver vamos a ver para decir que hemos comprado todas las ruletas vamos allá a ver que nos sale también esta mochila esta mochila se ve algo interesante la verdad nada nos da el cochinotan que bueno aqui la te la da muchachos y nos vemos en el siguiente videito